Es decir, que el programa de gobierno que ha aprobado ayer el Congreso de los Demócratas es el programa de gobierno de la gente, que ha nacido en los diálogos ciudadanos y que vamos a llevar como propuesta política de cambio a las elecciones primarias y a las elecciones generales del 2019. Y el tercer tema tenía que ver con la participación precisamente del movimiento demócrata social en las primarias y en las elecciones generales. Y teníamos ahí dos opciones, o decidir que íbamos solo como proyecto político o ser parte de una alianza nacional. El movimiento demócrata social ha decidido el día de ayer, a través de sus delegados en un Congreso, ser parte de una alianza, conformar una alianza nacional a modo de concertación con diferentes fuerzas políticas del país, con organizaciones de la sociedad civil, con plataformas, con líderes que quieran unirse, integrar la fuerza del cambio que quiere llevar el movimiento demócrata social a las primarias y a las elecciones generales. En este sentido, teníamos un preacuerdo con cuatro organizaciones políticas que ayer ha sido aprobado por nuestro Congreso Nacional y también se ha delegado en nuestro presidente y una comisión para que se pueda concretar esas alianzas entre el día de hoy y mañana, pero que eso no es limitativo, sino que está más bien abierto a que otras organizaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil y liderazgo puedan integrar esta alianza que ayer ha nacido del Congreso del Movimiento Demócrata Social. Entonces, Demócrata sigue con ese mismo ánimo, con esa misma energía, tratando de construir la mayor fuerza política de la oposición que sea la fuerza transformadora del no en la fuerza del cambio. Este tipo de alianzas, en base a pegas, en base a ambiciones personales, en base a qué ministerio les toca, lo único que causan es dejar el camino expedito para que el partido político del MAS pueda ganar las elecciones nacionales. Han consolidado la fracción, la división de la oposición, han ido en contraflecha de lo que el pueblo boliviano decidió el 21 de febrero y de lo que demanda a los políticos, que es la unidad, la generación de una alternativa que pueda ser sólida y que pueda ganar al partido político del MAS. Por lo tanto, una indignación total el que hayan vulnerado el 21 de febrero, el que hayan vulnerado la recuperación de la democracia por sus apetitos personales y políticos. Los resultados para poder ganar es aglutinarse todos en un solo frente como se aglutinó el no. ¿Y qué están haciendo hoy en día? ¿O qué han hecho Unidad Nacional y Demócrata? Fraccional y dividir la oposición. Este es un tema 100% personal, 100% político, 100% de cargos y de pegas que no quieren dejarla, sin importar con quiénes van, sin importar lo que dijo la gente el 21 de febrero. El MNR va a esperar a febrero, va a esperar ver cuál es el frente aglutinador y vamos a estar ahí en ese frente aglutinador, sin pegas, sin acuerdos políticos, sin necesidad de ministerio, con la única necesidad de defender el 21 de febrero en la cual el boliviano se siente representado. Gracias por ver el video.